Yo quiero bailar, yo quiero gozar, esta rica salsa que les traigo hoy El Maestro Esta noche yo contigo quiero es bailar, hasta que yo me detenga lo vamos a gozar Esta noche yo contigo quiero es bailar, hasta que yo me detenga lo vamos a gozar Desde las palas Con Wesley Haciendo historia Pura sabrosura 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 Yo quiero bailar, yo quiero gozar, esta rica salsa que les trae mejor Tu mamá lo diga, yo a verla aquí, lo suyo, y yo a verla aquí, lo suyo Tu mamá lo diga, yo a verla aquí, lo suyo, y yo a verla aquí, lo suyo Tu mamá lo diga, yo a verla aquí, lo suyo